De CTV Internacional estamos en este momento con Eber Javier, él es técnico de la Unidad Municipal Ambiental en Cabañas Copán. ¿Cómo va el tema del vivero que ustedes han realizado, amigo? Sí, muy buenos días a ustedes de Canal 20, gracias por la cobertura que se nos da. Y también agradecerles por estar pendientes del vivero municipal, ya casi está de siembra el vivero, yo creo que dentro de dos semanas estaremos ya haciendo los respectivos avisos para que la gente pueda traer sus solicitudes y poder sembrar, para que pueda reforestar. Siempre y cuando las personas que soliciten plantas de ese vivero que se comprometan a darle un seguimiento, que lo cultiven, porque a estas alturas pues vemos los desbordamientos de ríos, las amenazas que nosotros tenemos en cuanto a los cambios climáticos, se debe a eso, a la mucha deforestación que hay, a la ribera de los ríos, todo eso pues se ha ido dañando. Muy bien, amigo cuéntanos, aproximadamente ¿cuántos árboles ya están listos para posteriormente ser transportados? Fíjese que tenemos un aproximado de 8 mil plantitas ahí para poderlas dispersar. ¿Qué tipo de plantas? Tenemos hasta ahorita cedro, gravilea, laurel, esas son las tres variedades que tenemos ahorita ya para poder ser sembradas, cuando ahorita que la canícula pase. Muy bien, hay una prioridad que son las fuentes de agua, donde están los nacimientos de agua, verdad, lo que sea. Es correcto, se va a hacer una reunión con los presidentes de juntas de agua o con los auxiliares y se les va a dar a conocer eso, de que ellos tienen que reforestar esas fuentes de agua con esos viveros, con ese vivero que se les va a donar, siempre pues teniendo pues el acuerdo de darle el asistimiento. Y también lo que, y una parte ahí extra que podemos darle a cualquier persona que quiera reforestarse. Para los centros educativos que quieran hacer esta actividad de reforestación, ellos tienen que traer la solicitud aquí a la municipalidad, ¿verdad? Así es, que se aboquen a la unidad municipal ambiental, hacia mi persona, que traigan la solicitud, siempre para llevar un mejor control, un mejor orden y así poder entregarle a cada institución. Por ejemplo, tenemos aquí el Centro Básico, el Instituto José Trinidad Cabañas, que nos colaboraron con la hecha del vivero. Entonces, ellos tienen más que todo, puedo decir, ganado el derecho, aunque todos tenemos, todos podemos hacer las solicitudes que corresponden. Y a los miembros de la organización Coninx, también ellos nos colaboraron y también tienen parte en ese vivero. Pero para cualquiera que quiera sembrar, ahí está también el viverito. Excelente. Muchísimas gracias, amigo. Estamos a la orden para cualquier entrevista.